La parejita número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6 Así como está, vénganse para acá para este lado muchachos JC ya tenemos las canciones listas Tu paciencia y mi silencio decidieron terminar Tu memoria y tus recuerdos ya no quieren comenzar Son tus besos mi frontera y tu cárcel mi querer Y aunque digas que no crees, tú también quieres volver Hasta cuando ya está lo que tú y yo vamos a esperar Y es que tú, tú no te imaginas cuánto me gustaba Con el suerte no debo en tu respeto pasando Tú no te imaginas para que te querías Venga a nuestro, eso regresa Y ahí es como la parejita número 1, parejita número 2, vénganse para acá Ahí ustedes van agarrando ideas, las parejas que están concursando Cómo es que le van a hacer para ganar el premio Solamente tenemos un ganador Así es que parejita número 2, esa lista ¡Suéltala, JC! P serpentín Penhagen Polics Que le van a hacer lo que esperas mixes tu освob dela te guío No me desespero Si mis malas no te pongas No hay que me muero Necesito cosas ya ree de tu Rick Quieres volver a ver Sces tus labios que te esperan Con esos deberes que buscan suerte Una salta de respeto Entenderías porque ya me descubrirías Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y muerto de tu mirada Cinco, cuatro, tres, dos, uno Y ya quedamos con la parquita número dos Y ellas son la parquita número tres Sonido Latin Entertainment Sonido Latin Entertainment Y ya quedamos con la parquita número tres 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 Parejita número cuatro Y ya quedamos con la parquita número tres Así es que ellos son la parquita número cuatro Y ya quedamos con la parquita número tres 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 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, y ya quedamos con la paredita número 4 Ya se animaron unos muchachos más Y eso es la paredita número 5 muchachos Suéltala, Jay-Z Sonido Latin Entertainment Sonido Latin Entertainment Encontré a la persona que en mi vida te esperaba En la nuestra oscura de la luz en su mirada No me caso de decirlo Si no estás conmigo Soy distinto Hoy tu amor se ha convertido En la fuerza que ahora es mi destino Eres especial Porque yo quiero estar Te adoro en verdad Por siempre te voy a matar 5, 4, 3, 2, 1 Llegramos con la paredita número 5 Ellos son la paredita número 6 Y es la última pareja en el concurso de norteñas ¿Estamos listos? Y ellos bailan Así Sonido Latin Entertainment Sonido Latin Entertainment Dónde están Or匠� Desde que tengo no cirí Pues lo guardé de mí Mira cien Mi pensamiento Es clareced Nunca estás en mí Es que es amor de verdad Y no lo puedo volcar Es que este amor de verdad Me quiero a la corazón Y no lo puedo evitar Y no había algo de mi medio Y una promesa por ti Sin convicción Hasta hacerle la razón Esa es mi adicción Enamorado de ti Tú eres todo lo que siempre hablé Hoy ni que ya te compré El amor de verdad Me quiero a la corazón Enamorado de ti Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y ahí quedó la número seis A ver muchachos Pásenle para acá todos por favor Pásenle para acá Pónganseme así por favor La número uno Y ok muchachos Ustedes van a decidir Quien se lleva el premio Esa noche Aplausos para la parejita Número uno A parejita número dos Muchas gracias por participar muchachos Pásenle para acá por favor Para el frente Gracias Aos ahoritos Y a están adentro muchachos Aplausos para la parejita Número tres Muchas gracias por participar Pásenle de este lado Aplausos para la parejita Número cuatro Todavía están adentro Todavía están adentro La número cinco Se ven dado chido los muchachos Si se ven dado chido A ver aplausos para la número cinco Eso Aplausos para la número seis Ok Muchas gracias por participar muchachos Estamos entre ustedes Ustedes Y ustedes Las cinco Las seis Y la tres Era la tres ¿No? JC ¿Treinta segundos más A los tres? ¿Sí? Ok muchachos Les vamos a dar la oportunidad De treinta segundos más Unos cuarenta segundos Para que bailen Se ambiente lo mejor ¡Suéltale DJ! Solito Latin Entertainment Solito Latin Entertainment Quiero llevarte mil rosas Antes de que te vayas mi amor Porque al que me partí de aquí Yo sé que llorarás por mí Quiero llevarte a la playa Lo menos es en serio Y junto a salir el sol Que solo seamos tú y yo Vayas a olvidar de mí Cuando me vayas Voy a hacer tu sueño realidad Aquí en la playa Decido así que sé Que pronto volveré por ti Entrego a ti mi corazón Como prueba de nuestro Cinco Cuatro Tres Dos Uno Y se acabó muchachos Aplausos para la parejita Número tres Gracias Aplausos para la parejita Número cinco Número uno Gracias muchachos Por participar Si me quedaron chido Aplausos para la parejita Número seis Este Jaycee Número seis O una vez más Una vez más Para que Ustedes escuchen Para que ustedes escuchen Aplausos para la parejita Número tres Lúmero seis Este Y aquí se oye como Igualito Seguimos diferentes De allá A ver Jaycee ¿Dónde estás? A ver Si ustedes apoyan A esta pareja Le aplauden A esta pareja Si le apoyan A esta Una vez más Aplausos para la parejita Número tres Gracias La número seis Y tenemos el ganador La parejita Número seis Señor del premio Muchas gracias Que me quedaron Ustedes también